Y bueno, nos encontramos aquí en otra super marca, el Centro Comercial Pulevaris Original Tap. Vengan, acompáñenme y miren las marcas espectaculares que traen para ustedes. Está Tommy, Polo y también fue el jurador del ex. Miren esto, se que está tan bonito, por lo menos, que me estoy pidiendo acá. La verdad, siento que cae con cualquier outfit, lo pueden utilizar para cualquier otro. Gracias por ver el video.